Entre las calles Oroño, Balcarce, Moreno, bueno, lo cierto es que son aproximadamente 3 o 4 cuadras y un video que se ha viralizado en todo el barrio y también nos ha llegado a nosotros. ¿De qué se trata este video? Un muchacho entre 30 y 40 años que pasea desnudo, camina desnudo aquí por las calles y obviamente esto ha generado conmoción, sorpresa por parte de los vecinos que se preguntan ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué fue esto? Y verdaderamente, ¿Quién es? ¿Quién se trata? Es un vecino del barrio. Bueno, lo cierto es que estuvimos dialogando con los vecinos y cada uno tiene su cierta hipótesis, cada uno tiene su comentario. Es más, nos han dicho que este video se ha viralizado ya a otras partes del mundo porque le ha llegado justamente a familiares de los que viven aquí en el barrio. Estamos hablando de Barrio Las Delicias en la zona sur. A ver, las hipótesis que se están manejando del por qué, por qué este hombre camina desnudo aquí por el barrio. O fue el día domingo o fue el día lunes. Por lo menos en eso los vecinos están todos de acuerdo. Es que si observamos ese video, detrás se ven los negocios que están cerrados. Por eso el domingo y si no en un horario aproximadamente de las 3 de la tarde del día lunes. Algunos dicen que se dio esto porque perdió una apuesta, perdió una apuesta del superclásico y esta habría sido la prenda que tendría que cumplir. Otros nos manifestaron que finalmente lo habrían encontrado en una situación muy irregular, muy irregular con una novia, con un amante y habría aparecido el marido por ahí. Es muy chistoso, pero esto es lo que dicen todos los vecinos aquí. Y otros ya nos hablan de que sería un muchacho que no estaría bien o un paciente psiquiátrico. De todas estas versiones que estamos dando, cada vecino tiene su parecer. En minutos vamos a estar hablando con ellos. Una situación especial, particular y un video que ya se está viralizando por toda la ciudad.